Whatsapp es quizá la aplicación que ha dejado fuera del partido a los mensajes de texto y bueno, como cada cambio hay que saber adaptarnos y como cada tecnología nueva hay que saber sus ventajas y sus desventajas En este video yo te voy a enseñar 10 secretos que más que secretos son funcionalidades que todo mundo, todo usuario de Whatsapp debe saber y que en realidad muy pocos conocen Créanme que esta información que hoy les comparto algún día los va a sacar de algún apuro ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense viendo este video Desde que salió el doble check azul, mejor conocido como el visto quizá ha traído más desgracias que bendiciones Entonces para evitar que aparezca el doble check azul Abre Whatsapp, pulsa el botón menú, pulsa ajustes, cuenta, privacidad y en el apartado confirmación de lectura, activamos o desactivamos la casilla Si desactivas esta opción, nadie sabrá que ya viste los mensajes pero claro, tú tampoco sabrás si ya vieron tus mensajes Ok, esta también es clásica Aunque hayas desactivado el doble check azul, las personas aún pueden saber a qué hora te conectaste por última vez y esto te puede acarrear ciertas situaciones Para desactivar la última vez, abre Whatsapp, pulsa el botón menú, pulsa ajustes, cuenta, privacidad, hora de última vez Este apartado cuenta con tres opciones Todos, mis contactos y nadie Ten en cuenta que si no muestras la hora de tu última vez no podrás ver la hora de la última vez de los demás Esta opción yo ni siquiera la conocía hasta hace unos días Resulta que si abriste una conversación por error o no tienes tiempo de leerla puedes marcarla como leída o no leída solamente tienes que mantener presionado el chat y seleccionar una de estas dos opciones Pero claro, tenía que ser Esto es solamente un recordatorio personal Esto quiere decir que si ya viste el mensaje aunque lo pongas en no leído a la persona le va a aparecer el doble check Y si no lo has leído y lo marcas como leído por supuesto que a la otra persona le va a aparecer en visto Así que al final de cuentas creo que no sirve de mucho esta funcionalidad Digo yo Esta es una de mis favoritas ¿A quién no le ha pasado que te llegan mensajes y mensajes y mensajes si te están distrayendo de alguna actividad? Y resulta que son mensajes que ni siquiera te interesan o simplemente no tienes tiempo de responder en ese momento Claro, tenían que ser de los grupos a los que estás unido Entra a la conversación Pulsa el botón menú Pulsa la opción silenciar Puedes elegir silenciar por 8 horas una semana o hasta un año Cabe mencionar que seguirán apareciendo las notificaciones en color verde pero dejarás de timbrar tu smartphone por el tiempo especificado Por supuesto, los mensajes que te lleguen de las demás conversaciones se seguirán escuchando Si estás en tu computadora y quieres evitar desatender la actividad que estás haciendo por checar el WhatsApp entonces WhatsApp Web es para ti Ingresa al sitio web.whatsapp.com y verás un código QR Abre WhatsApp en tu smartphone Pulsa el botón menú Selecciona WhatsApp Web Escanea el código QR de tu computadora y mágicamente aparecerán las ventanas de chat en la computadora ¿Quieres ahorrar los datos de navegación? WhatsApp te permite seleccionar qué tipo de contenido quieres descargar con la red de los datos y con la red del Wi-Fi Para esto pulsa el botón menú Selecciona ajustes Chats y llamadas Descarga automática Aquí puedes seleccionar la información que quieres descargar con los datos y con el Wi-Fi Si quieres ahorrar datos puedes seleccionar que te descargues solamente imágenes o incluso que no descargue nada y que todo lo descargue automáticamente al estar conectado a la red Wi-Fi Si te creíste muy listo y desactivaste el doble check azul te tengo una noticia en caso de que no sepas Esto no funciona para los grupos así que si quieres saber qué integrantes del grupo vieron tu mensaje mantén pulsado el mensaje que enviaste Selecciona el ícono de información Aquí te aparecerá la lista de quienes ya vieron tu mensaje por lo que podrás comenzar o evitar una guerra con quienes ignoraste o te ignoran Muchos ya conocen esta opción pero si eres de los pocos que no Estos son los pasos Abre una ventana de chat Presiona el botón de menú Selecciona la opción fondo Aquí podrás elegir una imagen de tu celular o bien si es la primera vez te dará la opción de descargar un pack de fondos de WhatsApp Sea el motivo que sea quizá quieres borrar un mensaje por un determinado tiempo y después recuperarlo Para esto la opción indicada es archivar mensaje Mantén presionado el chat que deseas archivar Selecciona la opción archivar chat La conversación va a desaparecer y si quieres recuperarla basta con irnos hasta el último chat y veremos un apartado de chats archivados Ingresamos y veremos una lista de las conversaciones que hemos guardado Basta con presionar el chat que queremos recuperar y selecciona la opción desarchivar chat Si deseas cambiar el tamaño de las letras de WhatsApp Pulsa el botón de menú Pulsa ajustes Chats y llamadas Tamaño de fuente Ahí puedes elegir tres tamaños Pequeño, mediano y grande Esto fue todo por hoy amigos Espero que les hayan servido mucho estos consejos Aunque quizá algunos ya se lo sabían Déjenme en sus comentarios Díganme qué les gustaría ver en los próximos videos Yo soy Samuel Cun Cuídense mucho Nos vemos en mis redes sociales Y hasta el próximo sábado ¡Suscríbete!